Bienvenidos al MOOC eTwinning en abierto, un curso en línea, masivo y abierto, ofrecido por el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning. Soy Carlos Medina, el coordinador del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning. eTwinning es la mayor red europea de docentes. Cuenta actualmente con más de un millón de docentes en toda Europa. Este curso se ofrece para ayudar a conocer y entender todas las posibilidades que ofrece la plataforma eTwinning, con el objetivo principal de que puedas diseñar un proyecto eTwinning de calidad. En las actividades que proponemos a lo largo del curso veremos y trabajaremos conceptos fundamentales de eTwinning. Haremos un recorrido por todo el ciclo vital de un proyecto, comenzando por la idea inicial, parándonos en los aspectos más importantes para llegar a planificar un proyecto de calidad y que esté listo para su puesta en práctica. Esto incluye los principios del trabajo en proyectos y colaboración, así como el uso didáctico de determinadas herramientas TIC. Nos detendremos también en el aspecto social de eTwinning, no sólo como una plataforma en la que desarrollar proyectos educativos, sino también como un lugar de encuentro entre compañeros, un entorno en el que podamos compartir ideas y participar en actividades variadas del desarrollo profesional. A lo largo de las próximas semanas, habremos conocido los mecanismos del curso y a la vez habremos construido nuestro entorno personal de aprendizaje para eTwinning. También habremos reproducido el proceso de diseño de nuestro propio proyecto, partiendo del análisis de nuestras necesidades, la inspiración en ejemplos de buenas prácticas y la aplicación de los criterios de evaluación para la calidad de los proyectos. El diseño de actividades de colaboración integradas en un proyecto y algunas herramientas TIC especialmente útiles habrán sido otro contenido fundamental del MOOC. Y por supuesto, habremos conocido la plataforma eTwinning. Habremos entrado en el escritorio eTwinning, donde en el futuro podrás buscar socios para tu proyecto o participar en eventos de formación o en grupos de trabajo. También habremos visitado el TwinSpace, que será el lugar de trabajo con tus alumnos. Y te proponemos un plan de actividades dinámico y social, que fomenta el aprendizaje entre iguales en colaboración, al final del cual conseguirás una insignia digital, también llamado Batch, que podrás lucir en tu propio porfolio digital y que mostrará las competencias que hayas adquirido y los objetivos alcanzados en tu paso por el MOOC. Un MOOC está abierto a la red. Para ello, o por ello, utilizaremos muchos espacios, como Twitter o Facebook. Recibirás también un boletín de noticias semanal. Entre todos, aprenderemos, debatiremos y desarrollaremos nuestras ideas. Abramos nuestras aulas y dejemos que eTwinning entre en ellas.